¿No estará bien si estoy estudiando? ¿No estará bien? Está por el mismo prejuicio de la sociedad. Que no podía hacer otra cosa más que prostituirme. La voz de la mocha es la voz de las estudiantes y de los estudiantes. La voz de la mocha es la voz de las estudiantes y de los estudiantes. La voz de la mocha es la voz de las estudiantes.